Cirogon, ve más allá y AdoSafway, somos tu software administrativo, presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico, los cambios en Facebook incomodan a sus miembros Twitter no está buscando censurar a nadie, al menos eso dice su presidente FBI creará herramienta para monitorear redes sociales Recomiendan desconectar el programa de acceso remoto PC Anywhere Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad A continuación iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología El pasado 22 de septiembre se anunciaron los cambios en los perfiles de Facebook Acceder al Timeline, inicialmente traducido al español como biografía, era un privilegio reservado para los desarrolladores Después pasó a ser opcional y en pocos días será obligatorio Facebook da una semana de gracia para que cada quien añada, modifique o quite lo que crea conveniente Antes de que nuestros contactos o amigos puedan verlo Una encuesta realizada por Sophos dentro del propio servicio A más de 4.000 miembros ponen en evidencia el disgusto de los usuarios 51% confiesa estar preocupado por los cambios 32% dice no saber por qué todavía están en Facebook Las acciones con respecto al diseño anterior son más directas y sencillas Se hace clic y se cambia, sin más esperas o recovecos 8% asume los cambios y considera que los seguirá usando, quede como quede Solo a 8% le gustan estos cambios La página de entrada en la que aparecen por orden cronológico las actualizaciones de los amigos No cambia, se mantiene como está Al ir al perfil de cada uno, sí Pasa a convertirse en algo más parecido a una revista El verdadero cambio comienza debajo, en la biografía Facebook transforma nuestra vida en una revista Con un eje central que funciona como hilo temporal La posibilidad de añadir eventos con carácter retroactivo Es uno de los factores que más ha enfadado a los usuarios Que no quieren recibir como novedoso Algo que hicieron sus amigos en el pasado Twitter ha sido muy criticado en las últimas semanas Por su decisión de eliminar algunos tuits en países concretos Donde se produzca una violación de la legalidad La firma de 140 caracteres anunció que si recibían una solicitud de entidades autorizadas Algunas actualizaciones dejarían de estar visibles para ciertos países Aunque seguirían pudiéndose ver en el resto del mundo Aunque desde la compañía aseguraron que se trataba de una medida para defender la libertad de expresión Los internautas y tuiteros la han visto como una maniobra de censura El CEO de la firma, Dick Costolo, aseguró que no ha habido ningún cambio en su actitud o política Con respecto al contenido de Twitter Costolo dijo nuevamente que lo que es diferente Es que ahora solo se bloquearán tuits en el país de emisión De esa orden de bloqueo Pero las actualizaciones se podrán leer en el resto del mundo Y habló de Google o Facebook que ya hacen algo parecido para ajustarse a las normativas El directivo aclaró que su nueva política no tendrá vigencia en dos de los territorios Que más censura ejerce sobre sus ciudadanos Irán y China Ya que el servicio allí está bloqueado por completo En esta línea, Costolo descartó la posibilidad de entrar en el gigante asiático Simplemente no cree que el entorno actual en China les permitiera operar Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica El FBI está muy activo en lo que a investigación tecnológica se refiere Tras el polémico cierre de la plataforma de alojamiento de archivos y descargas Megaubloat Los federales han convocado un concurso público en la web Para crear una aplicación que les permita rastrear plataformas como Facebook o Twitter Identificar amenazas y sus palabras claves En un anuncio, el FBI solicita ayuda por parte de las empresas TI Para crear una aplicación de medios de comunicación social Esta deberá ser capaz de procesar todo el contenido público Que se suba a plataformas como Twitter y Facebook Y ser lo suficientemente inteligente como para identificar palabras clave o hashtag Que le den pista de qué eventos o sucesos están ocurriendo en un momento dado En este sentido, la red social de Mark Zuckerberg sigue siendo en su mayoría cerrada Pero el carácter público de Twitter puede ayudarle al organismo federal de Estados Unidos Para saber qué se está cocinando y reaccionar rápidamente Como requisito, también se pide que la app permita la configuración de un mapa Para localizar dónde se producen incidentes mediante palabras clave en cada región Se solicita igualmente la posibilidad de mostrar alertas con un código de prioridad de colores La aplicación también podría utilizarse por parte del FBI Para vigilar los movimientos de algunos hackers y hacktivistas Que se sirven de las redes sociales para orquestar y organizar ataques desde diferentes emplazamientos Symantec, fabricante estadounidense de antivirus Pide a sus clientes que desactiven su programa de acceso remoto a computadoras PC Anywhere Que se vio comprometido por un ataque informático Ocurrido hace 6 años en 2006 Pero que solo ahora ha sido reconocido En este momento recomendamos su desactivación hasta que publiquemos un parche para este producto Que permita disipar las dudas de posibles instrucciones indeseadas en los sistemas Explica la compañía en un comunicado El ataque de hace 6 años también comprometió a su familia de productos Norton Antivirus, Corporate Edition, Norton Internet Security y Norton System Works Aunque ahora están fuera de peligro porque han sido mejorados Según afirma la compañía Aunque esperar 6 años para notificar una irregularidad que afecta la seguridad de sus clientes No deja muy bien parada la credibilidad de Symantec HP anunció que está trabajando en su promesa de hacer del sistema operativo WebOS Un proyecto open source como anunciara en diciembre Para empezar ya han lanzado una actualización de las herramientas de su framework Angel Que ya se puede descargar Y ha dado comienzo a los planes de abrir WebOS en septiembre Hasta entonces se irán liberando actualizaciones del software cada mes La compañía ha hecho pública su hoja de ruta En la que se detallan los planes del lanzamiento de los diferentes componentes del software Incluyendo también Key Apps y el Linux Kernel Se prevé que la primera beta esté disponible en agosto Será la antesala del definitivo Open WebOS 1.0 Desde la compañía han dicho que se trata de un paso decisivo En su apuesta para acelerar el desarrollo de la plataforma La iniciativa es también una forma de asegurar, según los responsables del proyecto De que sus beneficios se extenderán a todo el ecosistema de aplicaciones Web Al regreso en alta densidad Katy Perry, Russell Brand, nuevos ganchos para distribuir un gusano en Facebook Malware para Android se esconde detrás de aplicaciones legítimas No te desconectes Alta densidad En Siragón nos comprometemos más que con el futuro de todos Con el futuro tuyo Por eso ya estamos desarrollando hoy Tecnología muy amigable y única Que cubra tus necesidades de hoy Y las que están por venir El avance lo mediremos Viendo cómo te ayudamos a vivir mejor el porvenir Siragón Ve más allá Primera empresa venezolana reconocida con el Premio de Innovación en Diseño e Ingeniería de Computadoras En el Consumer Electronics Show 2012 Gracias por ver el video